Desde la chantrea hasta la milagrosa Navarra, viva Navarra, la tierra no fue donde nací Yo con España llego de historia, con tantas glorias en su cantil Navarra, viva Navarra, siempre adelante con tu mensaje Tu copla es larga, tu templo es grande Tu vota es brava, alegre y popular